¿Habéis que中ar? ¡No me ha gustado este vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Verdades veladas. Loads ends up escaping me, boy. In the end your heart will be engulfed by mine forever. Wrong. You're gonna get shown the door, old man. As I recall, you couldn't even handle your own darkness. How then will you triumph of the mine? You'll find out soon enough. Oh, so that's how it is, is it? Someone else has set foot in your heart. Erykus, his lifeblocks. I'm not afraid of what the darkness holds now. Even if you do wrest control of my heart from me, even if you cast me into the deepest, darkest abyss, you'll never sway me from the one cause that pushes me to keep on fighting. Whatever the cost, I'm ready to pay it. Brave words, to be sure. But I'm a patient man. We can take as much time as we need to settle this little property dispute. However, know this. You are just one of many roads that I might choose to take. But, trust me, I made certain of that. No, sirk. Hey, Mr Master. Oh, vamos a ver, no conoces tu amigo. Por favor, me diga que la amnesia era una broma de broma. Oh, esto es un cliché. Hey, no eres... Terra. Solo tengo que ver. Como si. Bueno, no te arrastes, tengo tu mano. No te arrastes, no te arrastes. Si. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! El capa de apreciar el Drado. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Por qué, hola? ¿Dónde veía que me vengo a visitar? Por favor, me llamé Aqua. ¿Por qué estás aquí, solo en el temor en la escena? ¿Cómo se acabaste aquí? Bueno,... Puedo decir que esta es mi segunda vez en estos estados, pero, infelizmente, mucho como el primero, no recuerdo quién soy o cuándo he llegado. Todo se fue despejado en cualquier corriente que me llevó aquí. Eso es demasiado malo. Sé que he estado aquí un tiempo, caminando por las horas finas, no puedo escapar. ¿Te deseas regresar a tu propio mundo? Es mis amigos. Yo prometí que estaría ahí para ellos. Mis amigos. En algún lugar en los recuerdos de la memoria que tengo, me recuerdas de un niño que yo conocía. No, no, no es mucho como tú. Verdad a sus amigos y amados, este niño viaja a muchos mundos y lachta para mantener la luz segura. Para mantener la luz segura? Me he quedado demasiado largo. ¿Algo sucedió ahí? ¿Están los mundos en peligro? Llevo decirlo, casi se sentaron una oscuridad más de una vez. Pero en cada turno, ese chico llegó con la mano de Keyblade para salvar el día. ¿Huh? Espera un segundo. ¿Es su nombre Terra o Ven? No hay ninguna de esas, no me preocupo. Debería saber. ¿Cuánto tiempo ha sido desde que me conocí? ¿Al menos un año ahora, quizás más? ¿Por qué? Back then my heart was clouded with vengeance. I did terrible things, both to him and his friends. I brought unhappiness to more lives than one. I felt something must be done. Was that why? A means of clearing my conscience, or perhaps out of a sort of scholarly instinct? While the boy slept his long sleep, I hid the results of my research inside him, transplanting the data to where it might best serve a purpose. In fact I would like to believe, maybe he can set things right. A boy like him who touches so many hearts, he could open the right door, and save all All those people whose lives I managed to ruin. So many are still waiting for their new beginning. Their birth by sleep. Even me. And even you. What's this boy's name? His name is... Sora. Yeah, you can't wait. Espero que no y un millador. I can't wait. I just want to see it. ¡ tardar! Then he comes in. Sara Sara Oh, man Sara Zora. ¡Es una gran parte de tu techo! ...Puedes olvidar que el hongo sea una descarga de la puerta. ¡Vamos, aquí! ¡Puedo dejar que lo sigas! ¡Es una descarga cierta! ¡Sora! ¡Vamos, aquí! ¡Es una descarga cierta! No, ¡no es una descarga! ¡Es una descarga cierta! ¡No! ¡No! Riku. ¿Tu mente está hecho? Sí. Sora. Kairi. Yo... Es solo que ellos me necesitan. Tengo que ir. Soy quien soy. Porque ellos. No. No. Nos vemos pronto.